Muy buenas gente, seguimos con un poquito más de BioBoot1 y en este caso pues vamos a seguir, vamos a ir un poquito a darle chicha a esto, vale os enseño el mapa y os explico, vamos a enchufar esto de aquí, vamos a ir a pos final y a partir de ahí que os dirá, así que vamos a darle cañita, en primer lugar me he encontrado con esto, es un reloj de sol, básicamente tengo que poner el reloj tal y como está la sobra actualmente en esta zona y nos lleva hasta allí, vamos a ver que es eso bueno, estamos llegando ya a la zona, buena caminata me he dado también te digo y ojo ojo que criticazo le he dado vale o sea que si le pego en la, escucha, le pego en la cara le hago un criticazo que flipa, ¿cuántos son? son 3 nivel 11, vale esto se escucha, de dos golpes me tienen que reventar ¿cómo? de dos golpes me revientan vamos a bajar de aquí, vamos a bajar de aquí, venga recarga vamos, venga rapidez venga ahí eso es venga venga ahí tenemos un combo ojo echamos para atrás, echamos para atrás venga otro combito ahí ¿tengo ya esto? no, se me ha reseteado venga vamos a ver que hace mucho que no le di caña va, a ver como paro, como paro increíble buenísima buenísima es que los contraataques son a ver buenísima vamos buenísima me falta uno por ahí pero no sé dónde está vale, le he cargado a otro ok falta uno, ¿no? falta uno, falta uno ahí, ahí, ahí rico, rico, rico como recargo buenísima esa vale eso es te hago el último no le he dado, ¿no? no le he dado no, es que es porque me giro pero ¿por qué no le das? venga, ahí estamos ahí estamos ¿salti imparable o no? pero ¿por qué no lo vas a hacer en combinación? ahora sí, ahora sí ahí, ahí, ahí dale, dale, dale a tope con él buenísima, buenísima, buenísima venga, otro fuera, otro fuera sanación rápida por lo que puedo pasar ¿eh? para colección queda solución muy bien vale, buenísima vamos a ver lo que hay aquí dentro a ver qué tanto me ha costado este color solamente sigue el rayo hasta que ves con la piedra garabateada seguro que la ves échale un ojo a la piedra garabateada de ahí me pregunto qué habrá detrás de ella hierba fulgurante huele como a nido de nonos, ¿no? no sé cuéntamelo tú que sabes tanto sin problemas voy a full de estamina voy a full de estamina va bien, va bien ¿se puede bucear? si, pero ni nada, ¿no? tontería venga, vamos vale, dos caminos derecha e izquierda ¿cuál cogemos? dos caminos derecha e izquierda vamos a ir por la izquierda ¿por qué dirán? ¿un slaglurf? pues nada a por el slaglurf ojo vale, vale, vale escucha el slaglurf este nos va a dar, ¿eh? vale, vale intento, escucha intento cubrirme pero que pero bueno pero bueno, slaglurf increíble increíble mi lentitud vamos, vamos, vamos mira vale, a ver vamos a ver vale, vale ya le he dado al primero ya le he dado al primero bien, 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 bien dale, dale me ha reiniciado el mega combo va, es que le intento vale, vale, vale ahora, ahora, ahora mira como le voy a dejar la vida vale, dale, dale, dale buenísima ¿otra más? vale, vale échate para detrás en acción rápida nada, nada, nada cómate rápido va pero bueno si le estoy dando ahí ¿cómo me ataca al perro? vamos vaya como me ha hecho vamos, vamos, vamos ¿cómo esquivo? ¿cómo esquivo, niño? ¿cómo esquivo? increíble, increíble ¡uh! ¡uh! ¡impersonate! vale vamos a ver interactuar uy, pieza rara vale, vale, vale recogerlo todo pieza rara y una bandida y no sé qué guato ok ¡vámonos! bayomután bayomután ¿a dónde? ¡ojo! más experiencia de gratis vale, vale, vale no me van a dejar hacer combos ¿no? venga, tranquilos los reventamos a uno y luego a otro eso es eso es eso es eso es mira como esquivo mira como esquivo mira como esquivo mira como un juego de pies vale, media vida pero bueno vale, vale, vale buen contraataque buen contraataque espectacular pero bueno no, no, no salte, salte, salte pero bueno pero bueno pero bueno salte bien rápida vale, vale, vale vale, vale vale, vale uff movimiento rápido un par de ataques y a correr pero bueno pero bueno que me hace mega combos aquí que flipas vamos salte pequeños si tienes ya ahí el pequeño eso es vale ¿quién es el que ataca? ¿quién es el que ataca? vale, 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 vale vale, vale con calma no, te me ha cogido bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno va a resetear todo el combo hazlo todo pedazos media vida vale media vida media vida y me quedan dos a por todas venga vamos a quitarnos este de en medio venga vamos aquí vale ahí esquivamos vamos a hacerlo desde ese que dispara yo creo vamos a quitarnos desde no uff se han haciendo rápida venga ese fuera venga ya estamos con el grandullón ya estamos con el grandullón eso es como duele grandullón como duele vamos, vamos que estoy aquí grandullón que estoy aquí para la cabeza dispara la cabeza venga vamos ojo pisotón de kilo estoy aquí estoy aquí estoy aquí buenísima a ver a ver por abajo buenísima por abajo vale ahí estamos bueno se me ha quitado bueno 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 esto de claro me echo para atrás lanzo el combo y efectivamente me lo como esto es lo que pasa listo madre mía el primer combo el que hago con los disparos como me muevo para esquivar pues se me va se me va la historia vale delele un turno no se que es cuanto vale perfecto muy bien muy rico muy fresquito para mi cógelo cógelo todo ya está bien si perfecto podemos ir ya vale otro de estos y ya está no no hay mucho más bueno pues habrá que salir de aquí por algún lado por aquí he venido o no otra cavernita o no otra cavernita vale esta es la de antes o sea que hay que ir por el otro lado vamos a hacer un salvadillo sí 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 salvadillo 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 siempre viene a gustillo ¿quién es este? ¿señor ratopo? el espejismo hola señor espejismo el espejismo no me digas misión el espejismo no la he leído la haremos igualmente a veces tu mente crea una ilusión en la medida de lo posible para volver atrás en el tiempo y vivir de nuevo un momento de tu vida ojo ojo pero bueno ah que no tengo armas no tengo nada ojo ojo vale vale este sí que nos quitó el arma eh pues nada pues listo pues escucha aquí es un no parar o sea te reviento todo lo que pueda y más vamos bueno buenísima vamos que no te va a dar tiempo sí sí no te va a dar tiempo ni me va a dar no 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 estoy cuidándome a cubrirme vamos un poquito más aguanta todos tenemos cosas del pasado que desearíamos que no hubieran sucedido pero si le doy una paliza podamos ver y hacer cosas que nunca sucedieron what pero si le hemos dado una paliza cosas del espejismo elige la funcionalidad del automata que quieras recuperar ojo inyector de salud activa la función de sanación del automata de la rueda de la cruz vale desbloquea la inyección de salud desbloquea la mejora desbloquea pim pum pam desbloquea el planeador ojo planeador ¿no? me preguntaba cuando te ibas a acordar de activar las alas planeadoras del automata que cachondo vale o sea que hemos desbloqueado las alas ok bueno estamos cerca del último zona de conquistar así que ¿es un torrón de esto que destruye? sí 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 me da a mi que sí vaya sacarla gomosa para ti gomosa como goma la gomosa el puesto de avanzada urfiluf los jacni lo reclamaron para siempre sí dame botiquines que los voy a necesitar vale ok vale alguna cosa más por aquí sí verdad sí 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 aquí loot loot gratuito rareza común tal tal vale ya que escuchan cuando terminemos de hacer esto vamos a hacer una ermita guapa 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 vale pues por aquí venga vamos a echar una meadita en esto venga dejamos de aquí ahí estamos meadita vale estamos en la última zona y solo nos quedaría el el boss final ok ok hola vengo a destrozaros es el tirano que dirige este puesto de avanzada uh uh vamos ya directamente a por él no esperaba que su tribu perdiera ya que son implacables pero ahora que estás trabajando con su rival entiende por qué en persuadir vamos a persuadirle somos muy persuasivos no tiene claro si caes lo suficientemente bien como para abandonar el puesto de avanzada sin pelear tan atractiva es la muerte carisma menos uno por la idea de éxito sin riesgo pues escucha le damos y a luchar se ha dado cuenta de que un final pacífico sería lo mejor en serio te confiará el puesto de avanzada pues si que tenemos carimbo loco el puesto de avanzada pertenece a tu tribu ahora yo tenía pensado darle una paliza pero bueno que si se me rinde escucha que tampoco vamos a ir dice que los has debilitado pero no se van a rendir tu sifu te lo agradece pero vamos a ver si se acaba de rendir el bicho bueno pues otro sitio para nosotros conquistadito vamos a ir a por el boss final osea si no ha querido luchar aquí no pasa nada vamos al otro y le reventamos venga caracas ya sabemos como viene está viviendo termina rápido por favor vale ok me alegro de terminar pronto la guerra dice que será un alivio que se acabe de una vez perfecto me da un huesito un huesito que tenemos para un huesito vale 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 un nivel un nivel no se si aumentarle carisma o vamos a hacer más críticos venga buenísima los críticos puntos de mejora a ver de Wun Fu ventajas mercenario vale necesito dos para reflejos y en general encantador esto es para que vaya más rápido la montura y recarga perfecta vale vamos a usarle un poquito de energía aquí vale para que se nos regenere más rápido eso es y luego tenemos cuatro puntos de biomutaciones de estas vale esto no me interesa de momento tengo el de los hongos todavía nada y mejorar resistencias vamos a darle uno al fuego otro a esto así se nos queda más o menos parejos vale por gastar venga vamos del tirón ya que no estoy usando lo otro pues vamos del tirón vale pues vamos a por el boss final boss de final canton ok a por el boss final campamento de rito no van a curtir el lomo porque soy nivel bajito pero da igual quien dijo miedo ojo 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 que nada más entra ya bueno 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 toma chúpate esa madre mía me quiere dejar de darle la combinación de golpes gracias vale ya está y me da el caer pero bueno vamos vamos salgación rápida ojo los alchazos que me da el menda este vamos que pilla uno uno muerto uno muerto vale échate para atrás vamos a por este no estaba aquí centrándome en el otro no a por todas no 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 ahí hay contraataque tú debes estar ya caputa ¿no? no uff una versión rápida hazlo todo pedazos imagínate al barril del fondo yo de verdad no te entiendo pero si le estoy madre mía madre mía madre mía revienta ese anda por favor vamos 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 buenísima no madre mía solo es una rápida vale solo uno solo uno solo uno con uno solo podemos va vale vale buenísima buenísima increíble vale no es que me hayan dado mucho pero va bien la cosa bueno campamento 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 liberar quien eres tu colega parece que está de buen humor a pesar de haber quedado aquí a su suerte vale 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 te pide que hagas lo correcto por el bien de tu conciencia solo con tus conflictos internos te haces responsable de tus acciones ya me siento bien te ayudaré hombre estoy aquí te ayudo sin problemas que pasa vale me basta ¡Voy de camino! ¿Por qué vas tan deprisa? Cuando ves lo que quieres, ¿por qué esperar? ¿Y qué hay de tener cuidado? ¡Ah, tontería! A toda máquina, venga, quítalo de aquí Uff, voy a hacer un guardadito aquí rápido, escucha ¿Eh? Poco se habla de la que les hemos dado al rito osito mi teo este Venga, más para lootear ¡Ojo! Aquí viene la parienta ¡Hola! Vale, pilla, pilla, pilla bien Pilla bien al crítico, pilla bien Sí, 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 vas a pillar Te acabo de quitar media vida y dime mutado Espera que recargo Sí, sí, mira, mira, esquiva, 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 increíble Increíble como esquivas Mira ¡Ojo! Vale, no me quita mucho, no me quita mucho Vale, vale, vale Arrematamos esto, arrematamos esto Ya está Campamento de rito, increíble La que te he dado, niño La que te he dado Rareza, común Muy rico, muy fresquito ¿Más? ¿No? ¿Algún rito más, por favor? ¡Uh! Aquí hay cosas Aquí hay cosas de cosas, eh Campamento de rito Poxa ¡Uh! ¡Uh! ¡Legendario, no me digas más! Un lado grande ¡Raro! ¡Uh! ¡Uh! Equipa, equipa Vale, perfecto Perfectísimo Módulo raro Ojo con frío Quiero lijado Recogerlo todo Equipar Pero esto de equipar Eh... Ah, cargador Venga, equiparlo ¿Por qué no? Disparamos frío A ver qué tal O fuego O módulo... O fuego, claro Venga, equipa fuego, equipa fuego Va Ahora me saldrá veneno Y tú, bueno, pues equipo veneno Vale Ah, te iba a decir veneno, ¿no? Pero no, no Vale, vale, vale ¿Y esto qué? ¿Cantamos una canción? Veamos qué puedes encontrar Veamos Puntos de mejora ¡Muy bien! ¡Muy rico! Muy fresquito Escucha, esto... Esto va a ir directamente Esto... Esto va directamente Pero vamos Reflejos Necesito dos Aguanto o le meto un poquito Super Wunfu Tenemos todo Maniobras tenemos todo Ataque a distancia Cuerpo a cuerpo tenemos todo Vale, aquí todo Corte maldito Termina la cadena de arma a distancia Con dos disparos devastadores Un ataque especial Al impactar con un Wunfu Llenarás un icono de Super Wunfu O sea, espacio... Derecho izquierdo Ah, pero esto es con fusiles, ¿no? Pone con fusiles Pone con fusil Es que me parece muy raro Porque va aquí con el espadote grande Vale, 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 vale Escucha, con fusibles Me mola Espacios, asalto... Derecha-izquierda Vamos a darle Espacio, derecha-izquierda Vale Ok Vale, y con esto también me sirve para cargar al Super Wunfu O sea, que... Escucha, espectacular Vámonos de aquí que ya poco se habla de esto Bueno, pues hemos llegado al primer fuerte Bueno, 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 bueno A la legión de guerreros que se ve aquí Escucharme, dejarme solo O sea, al fin y al cabo yo solo puedo Vale, ya estamos, ya estamos Interactuamos Adelante Sin problemas Hacemos venido Han posicionado una tormenta cerca del fuerte que usaréis para saltar el muro Sin embargo, necesitas preparar su timón antes para estabilizar la situación Es eso de una tormenta Han construido la tormenta como protección y para alzarte por encima del muro de la fortificación Porque es un cañón, vamos O una catapulta Ok, cañón a catapulta Vale, eh... ¿Por qué tengo que ir hasta allí? Vale Ok Ojo Darme algo de gratis Muy rico Las cosas gratis son muy ricas Vale, pues tenemos que ir hasta allí Son 200 metros Vamos del tirón Iría con la montura Pero tengo la sensación de que yo corro más rápido que la montura Todo sea eso Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Encuentro un timón? Vale, vamos a buscar el timón Le falta el timón Así que vamos a darle chunda a la ponderita al timón Un poquito Katapunchinpun No lo van a dejar coger el timón ¿No? Venga, sin problemas wind Bonísima Bonísima PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Venga, caras, tú también Un poquito de aquí Y un poquito de ahí para ti ¡Eh! ¡Ojo! Cuidado, 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 cuidado Que se ven en arriba Polísima Media viva Tranquilo, tranquilo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Buenísima, buenísima No, 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 no Vale, vale, vale La palma, la palma, ¿no? ¡Ojo! La palma Recarguemos, recarguemos Aguanta, aguanta Buenísima, buenísima Al lago Ahí estamos Aquí no se puede lutear nada Ahora ya sí ¿Puedo coger lo mío? El timón Rico Escarba, escarba, escarba Vale, pues se supone que ya tenemos el timón Así que ya está reparado eso Se supone que ya podremos Lanzarlos ahí Que nos catapulten O nos lancen con un cañón Vete tú a saber cómo ¡Vámonos! ¿Cómo controlamos, eh? Y todavía no estoy implementando Las magias que tenemos Que ojito Que he conseguido una Que... Dos frutas Les dejamos Vale, ok Hay que ir aquí arriba No sé por aquí No sé si podré Pero lo intentamos Eso es Buenísima Venga, corre ¡Eh! Es que un bache en el camino macho Y imposible Listo Primero hecho ¿Qué hacemos ahora? Es hora de liberar Es hora de liberar a la tribu rival E infligir el menor daño posible A medida que te abras paso Hacia su Shifu Venga Es hora de libertad Necesitas unificar a las tribus Y salvar al árbol de la vida Para disponer de libertad plena Perfecto ¡Ojo! Los grandullones como empujan ¡Al ataque! Son cinco Dos disparos Los del medio Disparos del medio Al del medio Eso es Vale, calma, calma Calma, calma ¡Wow! Control mental ahí, ¿eh? ¡Ojo! Venga Vamos Tú por ahí ¡Ahí estamos! ¡Venga! ¡No! Se me ha acabado Vamos, 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 vamos Es que hasta dándole los combos ¡Loco! Mi amigo me disparan con los combos Pero bueno ¿Cómo es eso posible? Vamos a ver ¿No puedes hacer un mega combo aquí espectacular? A un tío Bueno, que lo de que ya yo solo era broma, ¿eh? No, pues no parece que sea broma Vale, 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 vale Venga, venga Sin problemas Sin problemas, va Vale, espera Un momento 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 Mira ¡Todos frozen! En un momento La que hemos liado, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Dale, 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 dale Sigue, sigue, sigue Vale, chete para atrás Venga, uno muerto Recarga Purísima Venga, disparale Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, dale, dale, dale Dale duro, dale duro Pero por qué me está disparando Mientras le estoy acuchillando ¡Por Dios! Qué manía tiene esta gente Vale, vale, vale Tenemos cosas Tenemos cosas de tener Aquí hay que poner Eso va a salir Yo no quiero salir Yo quiero reventarles Venga Es un prendedor Parece que la hierba seca Ardería fácilmente Vale Pues prendamos, pues Solo hace falta una chispa Para encender un fuego ¡Ojo! Purísima Ya, más Y esta, ¿no? La más calor que la luz Purísimo Venga, avanzamos ¡Ojo! Un loco, un bastón, el loco ¡Ojo! ¡Ojo, jo, jo! ¡Ojo, jo, jo! ¡Faz! No ¡Va por todas! ¡Vamos! ¡Fuera de los puños! ¡Faz! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Buenísima! ¡Revéntale, revéntale, revéntale, revéntale! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Haz algo! ¡Mátale mientras intento salir de aquí! ¡Que me he quedado tu bugge! Vale, 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 buenísima Pero bueno Me he tirado, ¿eh? ¡Fuera, buena, 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 buena! ¡Tira al agua, tira al agua, tira al agua! ¡Y rematado! Ahí, todo salado ¡Toma, te remato en el agua ahora que no puedes hacer nada! ¡Ojo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡El tirón! ¡No! ¡No! ¡Sala, que me... Buenísima Buenísima ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que eso es de lo que menos... ¡Ojo! Eso ha dolido, ¿eh? Vale Ok Ok Creo que esto no lo he tirado al agua O sea que al final del cabo... Sí, 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 sí Míralo, 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 míralo Deberías poder usarlo Y esto también Espera que lo cojo ¡No puedo cogerlo! Vale, no pasa nada Vale Hay que seguir, hay que seguir Bueno, bueno, bueno Concentración máxima ahí A tope con todo Vale, hay que ir ahí aquí arriba Podría ser el principio del final ¿Qué haces? ¿Ah? Pero, ¿por dónde subo? La pregunta es el millón Vale, por aquí, por aquí, por aquí Parece que subo por aquí Parece que subo por aquí Increíble 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 como trepo, niño ¿Ya sabes por dónde estás yendo? No, realmente no Vale, una escalera Eso está buena Eso está buena, Arda Ojo ¿Qué es esto? Ahí tienes un achicharrado ¡Vámonos! Espera, espera, espera Que me he emocionado Me he emocionado con el tema Gira, 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 gira Buenísima Madre mía, madre mía ¿Cómo le estamos poniendo esto? ¡Ahí estamos! Increíble Y ahora solo tengo que acordarme Cómo Bueno Tengo que mirar la tecla De cómo se usa lo del El ala delta Imagina Para no estamparme, ¿sabes? Será alguna Alguna tecla rarísima Bueno Abrimos Seguimos Vamos contra el Shifuya del tirón Pobrísima Un guardadito ¡Ah, no puedo guardar! Sin problemas Seguro que te abrirán la puerta Si llamas Ah, vale ¡Eh! ¡Pom! ¡Pom! También te digo que las mecánicas Un poco me... ¡Pom! ¡Pobrísima! Al tercer ¡Pom! La tribu de los Diagnon Quiere ser omnipresente y temida Quieren aniquilar las tribus Porque es la única forma Que tienen de garantizar la paz Con la supremacía No esperaba que acabara de esta manera Será difícil zafarse de una lucha A ver, le podría dar a persuadir Pero... Del tirón Nada, no me interesa El palo lo maneja bien ¿Eh? También te lo digo ¿Y cómo para balas? Ojo Vale 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 Ok Ojo Salación rápida Escucha Poco se habla de lo que enchufa el Menda este Que me ha dado un palazo así de gratis ¿Tú? Intento número 98 Modo difícil Va A ver De tres golpes O dos Si se descuida Nos pulle el merendengue Mira el otro O sea Que me ha dado uno de repilón Venga Vamos Mira, mira, mira Como viene, como viene Vamos a jugarle con las mesas Porque con las mesas Es lo buen ardo ¿Sabes? Mira, 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 mira Media vida Va a pillar en el aire, loco Por favor Podéis Podéis hacerle focus al tío este Yo me encargo de los pequeños Mira, bueno Chaval Vale Ahí le he quemado No No le hace mucho lo de quemarse, ¿no? Bueno, vamos a ir dándole Que pillemos O sea, no tenemos preferencia Venga Vamos, he hecho un parry esto Potentísimo Lo malo es el otro Esto creo que es el pequeño Ojo, como está pillando Recarga, recarga, recarga Vale, vale Estamos dándole Cuidado que viene Cuidado que viene Se va, se va, se va, se va Manténmos distanciados Manténmos distanciados Uy, ¿por qué no me dejas? Vale Me ha quedado a uno de hacer Chunda, chunda Ahí, ahí Tú dedícate a ellos Tú dedícate a ellos No, no, a ellos, a ellos A ellos A mí no A eso, eso, eso Tú, tú con ellos Tú tranquilo Sí, yo no tengo prisa Eso es, eso es Miren, miren Cómo viene, cómo viene Enciscado por mí El perro Media vida Uf, selección rápida Corre, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí Chaval, que bueno Es que hace otra Nos revinta Ya ves Sal, 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 sal Sal de aquí Desde el banco Desde el banco No te preocupes Desde el banco Aquí Ahí, ahí, ahí Fúndale, fúndale Fúndale la pondereta Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Chaval Viene, viene Ciscaísimo Viene, viene Ciscaísimo Vamos, vamos No, no vayas hacia él Eso es, eso es Eso es ¿Estamos dando o no estamos dando? Ahí, 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 ahí Ya ves A mi compi le queda de vida Pues eso Lo que tarda en darle dos veces No Buena Buenísima Vale Buena Uf, chaval Venga, vamos Buenísima Buenísima Hay que mantener las distancias En el momento en que me agarre una Vamos a flipar Buena, buenísima Vamos No, atrás Chaval Media vida De mi tiro Vamos, vamos Corre hacia delante Corre hacia delante Corre hacia delante Eso es, eso es Sol, sal, sal Sal de aquí Sal de aquí Que se queme Que se queme el perro Se quema el perro Vamos Eso es, eso es, eso es Uf, mitad de vida Chaval Pues no nos va a costar esto No ha tenado mucho de esa cosa Chate para atrás Me va a dar una de aquí De estas De una onda expansiva Que vamos a flipar Dale, dale, dale Caña, dale, caña Si yo hago una así ¿Se quemará? No, no Vamos a salvar un poco al compi Que aguante Buenísima Buenísima, compi Buenísima, compañero Buenísima, compañero Esa es Esa es Vale, nos liberamos A la otra esquina Esa es, esa es Esa es Vale, recargamos Aguanta, compañero Aguanta, compañero Que él me busca a mí Tú le atacas Él me busca a mí Tú le atacas Eso es, eso es Buenísima Como esquivo Como esquivo Increíble O sea, es como me meta una Nos destroza Y nos queda poquito ya Corre, corre que no le vemos Corre que no le vemos Ahí, ahí Que se queme Que se queme Carga Buena Vamos, vamos Buenos críticos Buenos críticos Se prepara Se prepara Uh, megasalto ahí No Échate pa' atrás Échate pa' atrás Vale, 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 vale Que venga pa' acá Que venga pa' acá Venga Venga Ya ves No Pero por favor Es imposible esto Ya ves Le queda ni menos Y nos va a reventar Loco Vale, para allá No, calma, calma Mira, mira, mira Cómo me ataca Entre la barrera, eh El perro Vamos Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Está un tiro Está un tiro Está un tiro Está un tiro Lo sabe Está un tiro Lo sabe Un tiro de lejos Estás que me acerco ¿Sabes? Menos mal, loco Tengo que cargarmelo cuerpo a cuerpo Y es que nos funde de dos golpes El Shifu rival ha sido derrotado El destino de su tribu está en tus manos Creo que está lloviendo mucho Eres libre de elegir tu destino Pero no puedes huir de las consecuencias de tu decisión Te dejará a ti decidir el futuro del Shifu rival Pero si haces buenas acciones El bien te seguirá Que se une a nosotros Encerrarlo en nuestro fuerte A ver, si se une a nosotros Y dice que sí Escucha, yo le quiero a mi lado Tú sabes cómo enchufa Mira, que se une a nosotros Cree que es un buen gesto El ofrecer ayuda a otros Cuando ves que lo necesitan Pero Y con eso sellas tu destino Bueno o malo Que no se puede cambiar Ok, se supone que estamos para ayudarlos a todos, ¿no? Se mantendrán codo con codo Hasta que se restablezca el orden y la estabilidad Ok Necesitas reclamar los puestos de avanzada rivales Y debilitar su tribu lo suficiente Como para desafiar al Shifu rival en su fuerte Vale Ok A por la siguiente tribu, ¿no? Del tirón Los Netra Bueno, bueno Estos son jugadores de rugby, loco Ya ves Traje de flash con Con gancho Tu Shifu está complacido Estás un paso más cerca de unir a las tribus Es una pena que tengamos que usar la fuerza para conseguirlo Le sigue preocupando el destino del mundo ¿Se acaba? ¡Huela, huela, huela, papá! Si no acaba bien Los esfuerzos que hiciste para llegar aquí fueron en vano Un final adecuado, sin embargo, ayuda a pasar página Dice que te has vuelto mucho más fuerte desde que os visteis por primera vez Por supuesto Que avanzamos a tope Sabes mejor que nadie que el destino del mundo sigue en peligro Necesitas un mundo donde todos sean guiados solo por su conciencia ¿El destino del mundo? El destino del mundo depende del triunfo del bien Bla, 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 bla Venga Se enrollan demasiado ¡Ojo! Así me gusta Reclama el arma ¡Uuuuh! Pucho, una vara para dominarlos a todos, ¿eh? Increíble Bueno, 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 bueno Si esto es lo que me hacía Almena Vale, vamos a guardar partida Lo primero Ok, ni tan mal la varita, eh, ni tan mal No tiene mala pinta Vamos a ver Ojo que hago aquí Vara de la tribu Izquierdo izquierdo F, derecho derecho F Y el resto igual Vale, ese es uno Y ese es el otro Ok Me escucha Con esto Porque luego el otro es este Ojo Planea Muy bien, muy rico, muy frijito Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Hoy creo que bastante bien Ya hemos conquistado la primera zona Nos quedarían unos cuantos más Pero bueno, sin más Eh, la siguiente zona A dominarles a todos Así que seguiremos con la siguiente tribu Y del tirón Seguimos de una Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao